Hola, buenos días. Me llamo Miguel. Y yo Matilda. Yo Martín. Y yo Leo. Hoy os vamos a presentar la fauna del Amazonas. De primeras tenemos al delfín rosado. Es un mamífero acuático que vive en el río Amazonas. Su color rosáceo se debe a los crustáceos que come. Pez vaca. El pez vaca es el pez más grande del mundo. Puede llegar a 4 metros. La anguila eléctrica. Puede echar una descarga que te deja a tu nito. No es una serpiente acuática, sino un pez. No. Ahora toca la anaconda amarilla y el caimán. El caimán. Muchas personas confunden al caimán con el cocodrilo. Y el caimán es más pequeño y su color grisáceo y negro. Y su hocico es más pequeño. Y principalmente vive en América del Sur. La anaconda amarilla es uno de los reptiles más grandes y pesados del mundo. Puede llegar a pesar más de 200 kilos. Ahora toca el tití dorado. El jaguar, el colibrí y el guacamayo. El jaguar es el felino más rápido del Sur América. Y ¿sabes qué le gusta? El jaguar. Ahora toca el tití dorado. El tití dorado es un mamífero que está en peligro de extinción. Y que tiene su cabellada igualita a los leones. El colibrí sabe volar marcha atrás. Y el guacamayo tiene su pareja para toda su vida. Hola, me llamo Lidia y os voy a hablar de la rana punta de flecha y la araña bananera. La araña bananera es un acnico y es carnívoro. Tiene cuatro ojos, dos en la faleta y dos en las perlas. La rana punta de flecha. La rana punta de flecha es uno de los filios más peligrosos del Amazonas. Y sufrida está recubierta de veneno y la utiliza para que pueda paralizar a sus presas o matarlas. Se alimenta arañas, hormigas, gusanos y hordas. ¡Adiós!